La marcha a México va al debate, antimanipulación y antipeñanieto que tomó importantes vialidades de la ciudad y fue organizada por el movimiento Yo Soy 132, comenzó en orden y creciendo. Pero el destino final de la manifestación levantó inconformidades que terminaron por dividir el contingente de 3.000 personas según estimaciones de vialidad. El saldo fue blanco y exitoso, según uno de los organizadores, pues se cumplió con la misión de informar, aunque sea solo sobre los errores de Peña Nieto y se concluyó de manera pacífica. ¿A mí ya tú perteneces al movimiento Yo Soy 132? Claro que sí. ¿Sí? ¿Y no por qué marchas? Marcho porque hay que demostrar que no tenemos miedo, las calles son nuestras y tenemos que hacer revolución desde las calles, no desde el Facebook ni desde Twitter, que se vea la gente que somos apartidistas y que queremos que las cosas sean claras. ¿En caso de que gane Peña Nieto? No lo vamos a dejar. No vamos a permitir que gane, así de simple. Va a haber relobución, va a haber relobución. ¡Ese uno el continente! ¡El pueblo consciente! ¡Ese uno el continente! Queremos un cambio radical en el país. Es necesario ya después de tantos años tener todas las esperanzas perdidas. Sabemos que si el pueblo despierta y aboga por sus derechos, esto puede cambiar, pero tenemos que empezar desde nosotros. ¿De qué es lo que tiene que hacer? Obviamente de todo lo que permitimos, el simple hecho de quedarnos callados y no abogar por nuestros derechos, que son nuestros derechos y que lo que es la política realmente está en un estado de pudrefacción. Si realmente, como dicen, si hay imposición, habrá revolución, pero no estamos hablando de una guerrilla, probablemente sea una cosa más. Ya no son como antes, de levantarnos a machetes y a piedras. Es otro tipo de conciencia, así es. ¡Mexico! 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 ¡Mexico!